Renuévame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mi tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mi tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti.